¡Fuego enemigo! ¡Fuego enemigo! ¡Equipo Alpha, atacad! ¡Tropas dispersaos! ¡Devolved el fuego! ¡Central, responda! ¡Nos atacan en el dos de corazones! ¡Vamos a responder! Recibido. Alerta por cienes. Los hundados potenciados. Recibido. Nos apañaremos solos. ¡Fuego enemigo! ¡Fuego enemigo! ¡Fuego enemigo! ¡Gracias! 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 Ahí están muy expuestos, Alpha. Entren en ese edificio. ¿Estos son la nueva especie de la que hablaba la central? Las balas no le afectan. Este enemigo no es normal. ¡Mister Lux! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Recibido! No sabía que los hacían extra grandes. ¡Cuántas especies nuevas hay! ¡Gracias! 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 ¡Finn! ¡Tenemos una bow enorme a las seis! ¡Necesito el fuego del APC ya! ¡Estoy tirando la barricada, señor! ¡Estare bien cuando pueda! ¡Suscríbete! 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 ¡Ah! 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 Voy a usar el APC para tirar la verja! ¡He activado una mina antilanque! ¡El APC está frito! ¡Suscríbete al canal! 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 Estoy en ello, señor. Colocando cargas. ¡Un vagón de tren bloquea el paso! ¡Por aquí no se puede ir! ¡Volaré el vagón para abrirnos paso! ¡Cubridme hasta que ponga las cargas! ¡No! Pero, ¡ analytics! ¡Ah! ¡Ah! Lo hago tan rápido como puedo. ¡Aguanten! ¡Aguanten! ¡Aguanta! ¡Aguanta! ¿Cuánto te queda aquí? ¡Ya casi hasta! ¡Gracias! ¡Listo para volar! ¡Pónganse a cubierto! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!